Bien, gentita, y nos despedimos de un programa más de Ruta Rock. Estuvimos acá con Walter Arellano y ahora nos vamos a quedar con un tema que se llama Crónica de una noche pastrula. Como una fiera en crepúsculo estoy tratando de matar el gusano. Entre la noche y las luces de neón, los vigilantes me levantan la mano. Hacia el final de la calle me voy, tranquilo, donde habita lo insano. Pon la vida en la mano, pon la vida en la mano. Un par de ligas en el pantalón, balas al fondo y serenado. Una señora barra el callejón y en la vereda un borracho tirador. No es un fantasma, es un reciclador. El semáforo apagador. Un par de fighters me pasan la voz y un par de putas fuman esperando. Con la vida en la mano, con la vida en la mano. Un loco con delirio de persecución, camina acelerado. La paranoia por aquí es más común que tropezarse con un par de clavos. La policía no es indiferente aquí, solapamente se está recuseando. Por una lucas puedes disfrutar el 3D. Este es un mundo bizarro. Con la vida en la mano, con la vida en la mano, con la vida en la mano. Con la vida en la mano, con la vida en la mano. Con la vida en la mano, con la vida en la mano. Con la vida en la mano, con lo mejor del hilo de los fierros. Stinger y Morel, lo mejor para tener el sonido que buscas en tu auto. Y Mammoth Racing, la única alternativa para que dejen tu auto como nuevo. ¡Suscríbete al canal!